Se empezó a ingresar y empezó a tener a cuchillo secario ¿Qué es eso? Sí, mamá, mamá, vale, vale Alma secario A lo usted no me pide Sane, ah, ah RIPA OCO 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 Hay ni tere hile coco Hay ni tere feel coco Nen tere nil e nil e Pani dí jil coco Hay ni tere maa coco Hay ni tere pyo coco Yard pa dgani tere Baki tere bro coco OCO 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!